Se que gozas sabiendo que mis hermanos bailan el ritmo del dolor Vamos, vamos más allá, todos, voy adquiriendo, adquiriendo poder No me olvidas que te permita que me dirijas hacia la muerte A mí me sé, como planetas, yo soy, yo soy, yo soy Antes de que comience a levantar cortinas de humor A enhebrar los hilos rotos, a contemplarme desde el mundo Antes de que comience lo tenebroso, lo injusto Al recorrer páginas sueltas, me dejarías de tu lado Amigos no Amigos no Estamos preparados para el desvaneque Eres victorioso, nunca superado Aura de cuatro seres Aura de cuatro seres